Este sábado, Crónica Viva presenta Las múltiples caras de la violencia contra la mujer Juliana, con su ida enferma, cansada de los golpes de su esposo, abandona su casa Ramón, un abusador de mujeres que tras su fracaso personal, se refugia en el alcohol Tiene que resolver esa bájita, quítate en el medio José, tras hacer cancelado de trabajo, descarga su frustración sobre la esposa embarazada Crónica Viva, con Josefina Capellano Producción Tony Villarro, sábado, 10 de la noche, por CNCDN